Es por la puerta de reja, no más que ahorita te mato porque no te dejo completar la animación. ¿Lograremos escapar? ¿Qué es esa cosa invisible que vimos hace rato en el capítulo anterior? Lo averiguaremos. ¡Uy! ¡Hola! ¡Mala madre! ¡Uy! Y ahorita me agarra, ¿no? ¿What? ¿What? ¿Vale? Yo también te quiero. Vale, por aquí. ¡Venga! ¡Mala madre! ¡Mala madre! ¡Mala madre! ¡M Avenue! Yuyuy, ya no están aquellos... Ya no están aquellos... ¿Qué? No, madre... No hay otro camino... Vale... No mames, hay un maldito loco, güey. Yo me voy... ¿No hay más carreras? No hay un maldito. No hay un maldito. No hay un maldito. No mames, cabrón. No hay un maldito. No hay un maldito. ¡Suscríbete al canal! 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 más inteligente, güey. Ay, carajo. Ya, justo me iba a salir ya. Es que da un puto toque, te mata, güey. No, este va para la izquierda, hijo perro. Vale, se va para la derecha. Una. Dos, sí. Uno. Ahora ya sabes qué hacer. Solo costaron ocho variantes de Mystery eliminadas, pero las risas no faltaron. Exactamente. No mames, ¿y ahora aquí qué hago, güey? Puto, apenas escuchamos cómo rompió la puerta, güey, así que tenemos un chingo de... pero qué haces aquí, güey, no es un chingo de tiempo. Está cerrada, ¿verdad? Venga, venga, ya. Aquí no hay puerta que no esté cerrada, güey. Está el puto loquito de loco, güey. Eso sí que es confidencialidad a puerta cerrada. Ethereum. Oye, aquí que quedo. Bueno, ya me llevo todo. Uy, cabrón, me espanto No veo nada, uy A ver, la única reja que estaría pasando Bueno, ahora es Listo cerrar Creo que era lo mismo ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? La hambre ya está cerrada Mira dos válvulas para descargar el agua Cuánto que aquí hay un loquito viejo Cuánto que aquí hay un puto loquito No pares Ya está te quieta Ya está te quieta Ya Ya está te quieta 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bajamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, todo esto es summer! El de las chicas ya está cerrado A ver, está cerrado Vale Ok, está cerrado Malpareo, pelado Ok Vamos a ver, es para acá ¿Y el de aquí para donde? What? No sé, no sé Ay, me voy a perder como por un momento Pero no Me hacen manos, Enrique Me hacer manos, Enrique Hombre, hombre, pelado No me ames, cabrón 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 No me ames, cabrón